Están esperando todavía refuerzos y si son los que uno creería en posiciones van a ser defensas centrales y quizás algún extremo, abrazo César. Hola Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual feliz año para ti y para todos allá en la mesa de fútbol picante. Se vienen buenas noticias para el cuadro de la América, lo que me han dicho es que esta semana seguramente habrá ya movimientos confirmados de más adquisiciones de jugadores para reforzar a la plantilla de cara a este clausura 2022. El que en este momento está más adelantado es Alejandro Sendejas, el jugador de Necaxa que juega como volante por izquierda. Es el jugador que está más cercano a llegar al nido de Cuapa, está simplemente a detalles. Me parece que si todo sale bien es cuestión de horas para que sea anunciado como nuevo jugador del cuadro americanista. Una negociación que sería en compra definitiva, América está tratando de meter a Fernando Madrigal en esta transacción, sin embargo todavía sigue negociando con la directiva de los rayos de Necaxa. Por otra parte, el uruguayo Brian Ocampo también está muy bien encaminado hacia el nido de Cuapa y ese sería el añorado extremo derecho que tanto ha pedido Santiago Solari desde que llegó al cuadro de las Águilas de la América. Ocampo terminó contrato con el cuadro de Nacional que ha hecho hasta lo imposible por tratar de renovarlo un poco de más de tiempo para que ellos sean los encargados de venderlo y sacar ganancia de una posible transacción. Esta situación no ha sucedido hasta el momento, América no se ha dejado en las negociaciones, no quiere dejar más dinero del que tiene que pagar por un jugador libre. Vamos a ver qué es lo que ocurre en próximas horas, pero Ocampo también está muy bien encaminado para jugar con el cuadro americanista. Bueno, César, entonces, cuáles son las altas que pueda anunciar en los próximos días el América. Platiquemos ahora de la máquina de Cruz Azul. Hablábamos al inicio de esta edición de Fútbol Picante, lo de Charlie Rodríguez, el Xavi mexicano. Nuevo refuerzo ya de la máquina que se está armando bien, César. Está contratando futbolistas interesantes para este torneo. Adal, antes de pasar al tema de Cruz Azul, solo confirmarles también la baja de Leonardo Suárez, quien será nuevo jugador del Santos. Ya se despidió del equipo y estará viajando entre lunes o martes a La Laguna para firmar su vínculo con el cuadro de los guerreros. Y ya hablando del tema de Cruz Azul, ha sido un día largo para Charlie Rodríguez, que ha empezado desde muy temprano. Realizó los exámenes médicos en un hospital al sur de la Ciudad de México. Por supuesto que no hubo ningún problema. Incluso Charlie ya había tenido actividad de pretemporada con el cuadro de rayados. Únicamente fue el protocolo de realizar estas pruebas médicas. Y en estos momentos está aquí al interior de las instalaciones de La Noria para firmar su contrato, el cual lo vinculará por cuatro años con el cuadro de Cruz Azul. Y a partir del día de mañana ya ponerse a las órdenes de Juan Reynoso, que es el técnico de este equipo, y también de Gustavo León Bruno, que es el preparador físico, únicamente para ver cómo está en ese tema y ver si es que necesita algún tipo de trabajo especial. Sin embargo, no creo que sea esta la situación. Y Charlie comenzará a trabajar de inmediato aquí en las canchas de La Noria. César, preguntarte también del tema de Eric Lira, otro futbolista que prometía mucho para el conjunto de universidad, que llama mucho la atención que Cruz Azul se esté reforzando con él. Y si hay alguna fecha estimada en la que podrían estar presentando de manera oficial allá en La Noria o en Cruz Azul a sus refuerzos, porque luego Cruz Azul es la jornada 6, 7, 8, y apenas hace la presentación oficial cuando ya jugaron, ¿no? Bueno, es importante recalcar que a pesar de que no hemos visto el anuncio en el Twitter o en el Facebook oficial del cuadro de Cruz Azul, los cinco refuerzos ya se presentaron este día aquí en La Noria. Eric Lira también ya firmó su contrato, es igual un vínculo de cuatro años, ha comenzado a trabajar ya con el cuadro de Cruz Azul de cara a lo que será la jornada 1 cuando reciban a los Xolos de Tijuana. Hay que destacar que el mediocampista ya no tuvo actividad con Pumas desde la semana pasada y por eso ya dábamos totalmente por hecho su contratación con el cuadro de la máquina que es ya oficial a partir del día de hoy porque ha estampado su rúbrica en este vínculo de cuatro años. De ahí solo es cuestión de tiempo y esperar a que hagan el anuncio oficial, pero es simplemente una formalidad porque ya los jugadores están trabajando de lleno. Alejandro Mayorga ya tuvo minutos con el equipo el viernes pasado, Uriel Antuna también los iba a tener, pero nació su segundo hijo y por eso recibió permiso especial. Sin embargo, lo vimos que hoy ya estuvo trabajando aquí en las instalaciones de la Noria, incluso cuando salió repartió algunos autógrafos de muy buen humor. Charly Rodríguez, Lira ya también está aquí, Tabó lleva varias semanas trabajando con el equipo, entonces no hay ningún problema, está ya el plantel completo de Cruz Azul, es simplemente esperar a que lo hagan oficial. Lo que me han dicho es que los van a anunciar prácticamente a todos juntos, pero es una simple formalidad, Cruz Azul ya tiene a sus refuerzos más que amarrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!